Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajó al Tepeyá Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su faz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía De luz y armonía, de luz y armonía Todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía Todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Juan Diego Y acércose luego 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 En cuanto a las mujeres Y acércose luego Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Gracias por ver el video.